Debí decirle la verdad y nada más Si la llamo y le explico por qué le dije que era quien era e hice todo lo que hice No, 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 esas cosas tienen que decirse personalmente Aunque probablemente ya no quiera volver a verme después de haberle mentido Pero también es probable que quiera que yo le explique todas las cosas, ¿no? ¿Será? Jimicito Hola, abuelo ¿Puedo hablar contigo un minuto? No me digas que tú también quieres convencerme de no ver a Lesia por ser pituca No, Jimicito, no Tú sabes, desde hace un tiempo, que yo te entiendo y te apoyo Gracias, abuelo Pero me dejas darte un consejo No renuncies a tus sentimientos Si tú crees que ella es la chica para ti Búscala Y dale una explicación Eso es lo que quiero hacer, abuelo Pero yo no creo que ella quiera verme Ella quiere verte Pero dudo mucho de que Diego Montalbán Acepte una cosa así ¿Entonces qué es lo que tengo que hacer? Jimicito ¿Te acuerdas de esa escalera que hay en el techo? ¿La escalera? ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único Deberías pedirle unas disculpas a tu hermano, Joel A ver, a ver, a ver ¿Por qué le voy a pedir disculpas, vieja? Si yo no he hecho nada malo Para él sí fue malo Joel Debiste dejar que él abre personalmente con la chica Ahora lo has dejado, pues, como un don nadie ¿Y para qué va a quedar bien con la chica esa? Dime ¿Mejores arrancar el problema de raíz, ¿o no? Pero por pegarla de jardinero te ganaste un problemón con Jaimito Sí, Clarito dijo que no iba a hablarte nunca más Aguas, 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 ahí viene Hijo Ya ves, ni te miró Miró a todo, menos a Joel Nunca lo había visto tan molesto Déjenlo Ya me va a agradecer cuando se dé cuenta que le he evitado años de terapia La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Cuál será su cuarto? Buenas tardes, vecinos nuevos lominos Permítanme presentarme, por favor Mi nombre es Juelex Panduro Panduro Y soy natural de Juan Guerra, San Martín, cerquita de Tarapoto He realizado mis estudios en el Instituto Superior Tecnológico Juelista Victoria del Campo Y Juegroa de Cárdenas Carrillo de Tarapoto Más conocido por sus iniciales El IST, JVDC, JVDC de Tarapoto ¿Le conocen por aquí? ¿Le conocen por allá? Bueno, y soy gerente general De la empresa de seguridad y vigilancia Privada y corporativa Panduros Drone Security Y estoy aquí para servirles a todos ustedes ya vuelta El excelentísimo presidente de la asociación de propietarios de las nuevas lomas El chef Diego Montalbán Ha contratado a la empresa Panduros Drone Security Para que se encargue de vigilar A los invasores Usted ya sabe quién tiene que vigilar, ¿verdad? Garzón Uy Estimados vecinos Recuerden, a las 3 de la tarde Haremos oír nuestras voces ¡Huys! 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 ¡Huys!